Gracias por ver el video Buenas tardes, ya dieron las 12, ya pasan de las 12 y ya podemos decir salud Estamos en Relatos de Don Tomás, en casa nada más y nada menos que de un primitivo Alonso Alcocer Uno de los grandes íconos de la política quintanarroense Que logró hacer historia y usted va a escuchar ahorita por qué Y que realmente el hecho de que nos reciba en su casa es un gran honor, ¿verdad? Don Tomás, buenas tardes De alguien que pueda aportar De verdad, primo, muchas gracias por aceptar La historia de Quintana Roo no estará jamás completa Si no se toma en cuenta la trayectoria política de primitivo Alonso Alcocer Hay muchas cosas que se ha hablado en torno de la actividad de primo Pero hoy nos damos el lujo de recabar el testimonio de un actor de primer nivel Gracias Una de las cosas que hay que resaltar fue el coronador del grupo parlamentario PRIista En 1993-96 En esta legislatura que al salir, bueno, que tuvo que construir La mejor o la más importante reforma electoral que ha tenido el país, Quintana Roo obviamente Y que, bueno, también usted perteneció a ella Fuimos compañeros en el Congreso Él dirigía a la fracción parlamentaria del PRI Y yo me dirigía a mí mismo porque era el único legislador del PRD De los políticos de antaño que conocían de institucionalidad, de disciplina Y hay que decir, de lo que yo sé de don Primitivo Alonso Es que a veces le costaba trabajo seguir la línea del gobernador Porque le tocó un gobierno fuerte, un gobierno duro Pues varios, estuve en el Papa del licenciado Jesús Martínez Ross En cargos de primer nivel Con Martínez Ross se inauguró su gobierno Y me distinguió con el montoso cargo de secretario auxiliar de gobierno Era un cargo intermedio entre la Secretaría Particular y la Oficialía Mayor Con algunas cosas muy especiales de carácter privado por parte del gobernador Pero si no fue un cargo muy difícil, muy bonito y sobrevaliente en su época Hay un libro, permítanme hacer un poco de ostentación Adelante de la molestia En donde el autor, que yo lo desconozco por cierto Nombra a los que han sido los mejores secretarios auxiliares en toda la República De todos los tiempos Y de ahí aparece su servidor Ah, mire que bien Y es como no Y en realidad, pues es gente que no ¿Y qué era un secretario auxiliar? Bueno, es lo que te digo Era un agente que tenía muchas cosas que el gobernador directamente le encargaba Que quería que se viera en su nombre Que se profundizara su nombre con mi presencia Era cuestión de orden político Más que nada Y tenía actividades también relativas a la prensa Yo era el jefe de prensa Y era el primero que veía en las noticias que sacaba el gobierno del Estado Hacia la prensa local en aquel entonces Junto con mi distinguido amigo camarada y compadre Raimundo González y nada Yo no lo conocí, obviamente, pero sí lo vi Un gran periodista Entonces eso me hizo tener mucha vinculación con la prensa en su momento La prensa en el que en este tiempo No sé, esas son las actividades Y hacer representar al gobernador Por ejemplo, en el último informe de Alastor Morali Presidente municipal de Benito Juárez No puede ser que esté el gobierno El primer presidente municipal de Benito Juárez Ah, exactamente Su último informe, yo fui en representación Tuve el nombroso en mi cargo De representar al gobernador del Estado Y pues una de esas actividades que tenía un mentorado del gobernador Quería que yo se hiciera Pero era de la responsabilidad de determinado secretario Pero por razones que él nada más había Me desencargaba a mí Así que esa fue mi función Nada más que yo entrábamos a las Vuelve bien la mañana Salíamos a las 5 Volvíamos a entrar a las 7 de la noche Y salíamos 1 o 2 de la mañana Diario Eran los tiempos de Don Luis Echeverría ¿Cómo no? Era infatigable en la tarea tónica Un saludo muy toro Si me lo permiten ustedes Por supuesto Y afectuoso a Don Luis Echeverría Porque cumple 100 años de tiempo Haciendo un lado cualquier situación De hombre personal Hay que reconocer Él fue el que puso los pilotes fundamentales Para la elección de Quintana Roo Como estado libre y soberano Y también fue el que puso los pilotes fundamentales Para que nazca Calcún Con el auxilio de este luego Muy valioso De un gobernante Fuera de serie Como fue Don Javier Rojo Gómez Que tenía vínculos estrechos En aquel entonces Con Ortiz Mena Que era presidente Del Banco Interamericano De Desarrollo Y Don Javier le convence Para que le parezca Para hacer Las primeras obras Referentes a Calcún Así que Para esas dos seguras Mis respetos más absolutos Aquí hay algo interesante Vamos a contextualizar Porque Para que nos ubiquemos en el juego Y tú nos vayas contando En ese contexto Cómo te desenvolviste Qué satisfacciones Y también Qué insatisfacciones tuviste Porque todo va junto Primero Empezamos la etapa De autogobierno En 1974 74 74 74 ¿No? No, pero Sí, sí Pero Pero la Pero la etapa La etapa de construcción Ya institucional Llegando el Estado A ser Estado libre Y soberano El primer gobernador Cuando se llega el decreto ¿No? El decreto Sí Para cogerle nada más Un límite Y A partir de esa etapa La política La acción política Tenía una tesitura La tesitura Del partido De Estado Y la clase política La clase política Se construye Con esa ideología Con esa tesitura Con ese ejercicio Del poder Añadido El tema De la identidad Al lugar Donde sale El tema Del nativismo Y la llegada De residentes Con el espejo O el motor De Cancún Entonces Todo esto Se fue construyendo Y la verdad Es que a ellos No les tocó Construir Ya todo observido Sino que El inicio Fue difícil Desde los cimientos Los cimientos Sí Ellos Hicieron el edificio Del sistema Y esto Se llamó Se llamó La reforma Político Electoral De 1996 Que tú y yo Fuimos actores De primera línea En ella Porque Éramos diputados De la legislatura A los cimientos A los cimientos A los cimientos De hecho Tú parte Hacemos histórico Eso que Nosotros tuvimos En la grata Oportunidad De aprobar Siendo uno De los Protagonistas Fundamentales Mi querido Amigo Tomás Claro Mi cosa A mí no Porque Aprobamos El código De instituciones Y procedimientos Electorales ¿No? Entonces Se instalaba El consejo Político Electoral Y el tribunal Electoral Estatal O sea Que Nosotros Le quitamos Al gobierno Del estado Las elecciones Y se las pasamos A la sociedad Fue El primer acto De ciudadanización Política Que hubo En la identidad Juntanajor De ahí Su magnitud Histórica De ese evento Que De hecho Después Tomás No sé si Recuerdas Renombrado En algunos Periodicos Nacionales ¿No? Por lo que Se hizo Que Muchos Gobernadores No tenían Haciendo Porque Se entiende Que Se les quitaba Un amigo De las elecciones Porque De las elecciones Nos comunicaban Desde la secretaría De gobierno Había un apéndice ¿No? Entonces Para aprobar Nosotros Ese político Citamos Toda la presencia De gobierno De el estado Y se lo pasamos A la sociedad Y a los partidos No No pues No pues Sí O sea Nada que ver Con Con lo que Acontece Actualmente El INE Sigue siendo Una Institución Ciudadana Pero ahora Es desde luego Circunstancias Totalmente Diferentes En esa época El parto El parto Fue Pasar del régimen De partido De estado Al régimen De partidos No fue No fue algo fácil Sí hubo voluntad Política Al principio Después Se frenó Un poco Pero En este estado La clase Política Entendió Que tenía Que hacerlo Que no tenía Que esperar Más tiempo Porque venían Las grandes Masas De residentes Y había Que De migrantes Y había Que darles Esa expresión Política No que le haga De otra Esa es la importancia De Quintana Roo Hemos sido Ejemplo De desarrollo Político En la península Y el sur Sureste Y si Y si Lo hemos logrado Como se lo decíamos A Charito Ortiz Es porque Todos los políticos Más allá De que pienses Bien de uno O mal de otro Todos tenían Mente abierta Y nadie Tenía mente De oligarca Porque la oligarquía Vive en Yucatán Que espero De la famosa De la tómbola O sea Que El acto Que hicimos nosotros En el Que no me trae Significativos Recuerdos Lo de La ley De procedimientos Electorales ¿No? Fue a sugerencia De los partidos Los ciudadanos Iban a participar Como consejeros Estatales Pues cada partido ¿No? Nos dio Un nombre Mismos que Ante El escutriño Público Fue el barro En una tómbola Y las gentes Que iban saliendo Esas eran Las que iban A caracterizarse Como consejeros Estatales Ah, sí Lo mismo sucedió Con el tribunal Estatal electoral ¿No? Nomás que ahí Tres manizados En tanto Que cuando Siete Consejeros Estatales Fue muy bonito Volvido Muy bien Un exuberante Políticamente Hablando Ese tiempo La verdad De decir Es un tiempo Proreda A buena Política Dicen que En la actualidad Obviamente El gobierno Exige Doctorados Maestrías Licenciaturas De alto nivel ¿No? Académico Pero dicen que El gobierno Ha perdido La sensibilidad Porque ha restado Importancia A la formación Política Más que A la formación Académica O sea que La formación Académica Ha sido parte Prioritaria Por encima De la sensibilidad Y la formación Política Y antes Se priorizaba La formación Política En lo que En el partido ¿No? No pienso Que De hecho más De ese huevo Que sí ¿No? Pero de otras Formas Se llamaban Se llamaba Escoleta Política O sea que Comenzaran Peleando Allá En los muros O en las paredes Es Publicidad Del partido Del partido ¿No? Eso Vieron Ayudando En otros Menesteres En tiempos Electorales ¿No? Que Era Obligación De asistir A los Centros De capacitación Comunicados Eso Dicho No hay De capacitación Nada Al respecto ¿No? Y así Se iba a estar Alto De acuerdo A los Merecimientos Personales De cada Militar Pero El problema Será Cuando Los que Están En la cúspide Meten la mano Porque nombran A sus favoritos Entonces En la militancia Los toma Como Arribistas Y ahí Comienza La erosión Interna De la Pugna Interna ¿No? Porque ellos Dicen Si de su lado Esta camiseta Durante 15 años Viene Este hombre Que tiene Seis Meneses En el partido Y es Candidato A diputado De O Franco Eso No puede Ser ¿No? Y Háganos Que Si Son Marginados A ver Esos Migos Y Buscan Otro Bueno Para A ver Si Otra Membrecía El Estado Oportunidad Que Inocente Que se Merece Ese ha sido Más o menos El pueblo De la Pontifical Y bueno Y los tiempos También No solamente Los actuales Yo He dicho Muchas veces Que a partir De Que termine El sexenio O que empiece Y termine El sexenio De Mario Villanueva Madrid Ya Quintana Roo No es el mismo Ya la La forma De hacer Política No es la misma O sea Tuvimos Un gobernador Que Sucede A Mario Villanueva Casi Casi Por arte De magia Por suerte Cuando Todos los Que Antecedían O que antecedieron A Mario Villanueva Habían hecho Una carrera Política Y habían ganado Una elección Con Una En una justa Por decirlo así Y Y después Todo se vuelve Empresarial Gerencial Se empieza A gobernar Desde celulares De otra forma Y quizá La roja Mira Totalmente Porque se hace A un lado El horror Y se empieza A hacer Política Con los Menes Tables Esos Que Vemos Que son útiles De ese Cuervo La tecnología Es sobresaliente Pero en cuanto A política Auténtica No hay mejor Cosa Que el contacto Directo Con la sociedad Y es Lo que Se pierde ¿No? Empiezan A ser Los gobernantes Más Antivos Más Personeros Empiezan A privilegiar A determinados Juntos Que nada Tenían que ver Con los Partidos Políticos Y empiezan A sembrar Discordias ¿No? Y es cuando Viene La erosión Interna ¿No? Y es cuando Viene El bajamiento Y en el caso Por ejemplo Viene Partidos Deja de funcionar ¿No? Precisamente Por La crisis Con Chica Te hubo ¿No? La erosión Interna Lo mata Por Las acciones Directas De otro Gobernador Y digo Que cambió Todo Porque Por ejemplo En el sexenio De géneros Por primera vez Un gobernador No pone Un presidente De El PRI Estatal O sea Todo lo gobernador De ahí en mano Es cuando En una Rebelión Priista En el estado Se Que se gesta Además En Felipe Carrillo Puerto Donde participó Paz Descalze Sara Musa Simón Este Varios de la vieja guardia Vaya Y todos Confluyen En que Carlos Hernández Blanco Sea el presidente Del PRI Estatal Por encima De la voluntad Del entonces Gobernador Pero no solo eso Viene una elección Para presidentes Municipales Y Y diputados Creo que fue En el año 2002 Y se van Jesús Martínez Rosa A Convergencia Se van Muchos Priistas Este Renuncian Y se van A Convergencia De manera Muta Conotados El primer gobernador De Quintana Roo Que renuncia Al PRI Y compite En otro partido Por eso digo Que ahí fue Donde empezó A cambiar El régimen Y la forma De hacer política Porque ya Ahí El PRI Se convierte En partido Hegemónico Pero no Es No es Ya partido De Estado Exacto La única Parte En donde sigue Siendo partido De Estado Es Ese primer Trienio Del ingeniero Villanueva Se contó Con la voluntad Del ingeniero Para llevar a cabo La reforma Hacia el régimen De partidos La segunda parte Pues es complicada Porque tiene que morir El anterior Y empezar a vivir Lo otro Y ya en la etapa De Hendrix Es diferente Porque ya el PRI Adopta Roles Que antes le tocaban Al gobernador Que era partido De Estado No Ahora es el partido Hegemónico Nada más Pero aún así Yo recuerdo perfectamente El final de Mario Villanueva El final de Mario Villanueva Todavía se pudo sentir Esa manera De hacer política En donde las masas Que militaban Y simpatizaban Con el gobernador En turno Con el PRI Se levantaron Para defender A un gobernador Que había No sé si fue el primero O no Pero En el caso De Quintana Roo Pero Habían judicializado La política Para Cobrar facturas Y no sirvió De nada No bastó Esa Es Este Levantamiento De la gente Para defender A Mario Villanueva Sino que Simplemente Se acató Y Y a la página Siguiente En efecto Se vio En el brote Muy manifiesto De inconformidad Sentía Los cristos Esencialmente Que se estaba Tentando Contra uno De los mejores Gobernadores Que había tenido En el que La gente En la torre Dígase Lo que se diga Libanio Un hombre Carismático Sensible Con mucha vocación Social Que siempre Ayudó Al que más Lo necesitaba Y en su momento Estas fuentes Fueron las que Se levantaron Como dices tú Para apoyarlo Aún estando En prisión Porque la marcha Fue sobre la medida Héroes Y Con los En los otros Frutales Con allá Entonces Allá Se dio Un alto Respaldo Popular A una figura Evidentemente Popular Y Yo creo Que hay una Coincidencia Mario Villanueva Ha sido Reconocido Como un líder De más No solo Era un líder Político Era un líder De masas Atraía A las masas Pero Con él Se acaba El régimen De la posguerra El régimen De De la sustitución De importaciones Con él Se acaba El régimen De partido De estado O sea Inaugurar La otra etapa Pues trae costos Y los costos Pues creo que Fueron Tuvieron que ser Pero La ventaja La ventaja Es que Todo se hizo Con una mentalidad No oligárquica Claro Eso Eso En Yucatán Les hubiese implantado El Catecismo Y no pasaron nada ¿No? Porque la oligarquía Yucateca es así Pero nosotros Éramos libres Pensadores Y pusimos Las bases Para la potencia Turística Más importante De América Latina En 50 años Modernizamos El pueblo Lo que dices Eso Tomás Haciendo los acuerdos ¿No? A nosotros Nos toca ¿No? La creación Del municipio De soberanía Como no Séptima legislatura ¿No? 93 Bueno En el 93 ¿No más? Sí El 5 de julio Del 93 ¿No? 28 de julio ¿No? 28 de julio 28 de julio 28 de julio 28 exactamente Y con un paráculo Intenso Arbón ¿No? En donde Había que ver ¿No? En una de las fricciones Entre Los cosumereños Y La gente que vivía En la isla ¿No? Pero verdaderamente Ya se habían Creado Con las condiciones Objetivas Y subjetivas Más evidentes Para la creación Del municipio Cosumereño Estaba en los subidos Con los de sus consejos Ya no tenía ¿No? La oportunidad De atender La demanda De gente De Perder ¿De cómo se llama De Cuella del Cabrera? De Cuella del Cabrera Y por otro lado Pues las gentes De allá Se dieron cuenta De esta situación Y empezaron Y empezaron A hacer sus solicitudes En forma Reiterada ¿No? Y es cuando Entra Al fin De la séptima Legislatura Tuvimos varias Uniones Con ellas Y llegamos a la conclusión De acuerdo a nuestros datos Y a los reinos Era oportuno Ya Hacer crecer Jurídica Y políticamente Por allá De Cámen Y llevándolo Al rango De municipios Bueno Un poquito Es un poquito Histórico Que hicimos nosotros Yo creo Que pusimos Las paces Y no No fue fácil El tránsito ¿Sí? No fue fácil Porque teníamos Contradicciones Entre nosotros Y si algo Hay que decir Que la bonomía De Primo Permitía Comunicación Diaria Entre él y yo Y Incluso a veces Él difería De las líneas Oficiales Pero pues también Saben los límites O sea Y que había límites Que él no podía Y entonces Pues Era cuando yo Me metía Y Presionaba Pero Pero Fue una Pero había oficio Político Sí O sea Hasta para dirimir Con la oposición Algarse Conficio Político Bueno Un mes Yo escuché Más bien Leí Una declaración Tuvia En que Asentabas Que La clase Política Que estuvo Al talledor De mayo Que fue la última La clase Auténtica Auténtica En el Estado Sí Porque todo lo demás Se parece más A una clase Gerencial No a una clase Política Y ahora Los gerentes Que asumen El poder Hay que enseñarles Política Porque la política Nos evita caer En la trampa De tus Híbrides Que es esa trampa En donde La emergencia De una fuerza Política Se tiene que Enfermitar A la Super Emergencia De otra fuerza Si no hay Políticos Entran en conflictos Y semanan Pero no hay interés De aprender En la En un Digo No tal vez No en su totalidad Pero en un gran Número De personas Que ejercen La política Gerencial No existe El interés De aprender El oficio Político Prefieren Gastarse 6 mil pesos 7 mil pesos En una botella De champán O 15 mil 30 mil pesos En un restaurante De la zona Hotelera De Calcún Los priistas Que en un Un curso De capacitación Política Los priistas Para esto De la trampa De tus Cíviles Tenían una Expresión Muy simpática El proceso De cicatrización ¿No? Sí, sí, sí Espérate Ya no más Se ponen de acuerdo Yo todavía Tengo heridas Con un cicatrizado Todavía hay heridas Abiertas ¿Y cómo Lidiaban Este Con los conflictos Por ejemplo Hablando del Regen De Mar Con los conflictos Tan fuertes Como el Que tuvo Con Carlos Cardini Y María Villanueva Que fue un conflicto Prácticamente De todos Esos Ese años Pues es una Cuestión Que se dio En ese momento Y que No Todas las personas No Eran En el estado No, claro No Pero Les tocó A nosotros Verlos Como espectadores Meramente ¿No? Pero Que tenía La fuerza Política Obviamente Era Claro De los dos Muy astutos Pero A la larga Pues el que se Incluso Fue María Nueva En su carácter Gobernador Constitucional Y Carlos Pues tuvo Que acatar Las instrucciones Institucionales Que se Vieron Para Hacer Lo conveniente Para El sistema Un roce El señor Que echó Mucha chispa Hablando Sobre La roce Con De chispa No siempre He comentado ¿No? Lo que sucede Que en Quintana Viene gente De todas Las entidades De la república Especialmente En Cancún ¿No? Porque se van Amalgamando ¿No? Se van Amacizando Y lo que sucede Con Cancún Con Cancún Entonces Es como Un sol Nacido De diferentes Luces Una metáfora ¿No? Desde luego ¿No? Cada luz Pues es Cada entidad De viene Con sus costumbres De viene Con su Por amanecer Y ahorita Pues ya comienza Adelinearse Con más Profundidad El perfil Sincático Pero estamos Viendo en Cancún Que ya hablan Muchos Abuchilanos ¿No? Si 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 No Por allá No solo es Cancún Ya Playa del Carmen Y Tulú Por ejemplo Tiene Una diversidad Ya no de Diferentes estados De la república Sino de diferentes Partes del mundo Algo Tiene una sociedad Europea Por ejemplo Muy grande Están arraigados En la Riñera Maya En toda la Riñera Maya En toda la Riñera Maya Y Majahual También los tiene allá Es acerquita De aquí Entonces Hablando de Primo Hablando de Primo Yo Yo tuve la oportunidad De ver A un Primo Que a veces Se tenía que No estaba a gusto Con Con las instrucciones Con las instrucciones Y buscaba Afanosamente Recovecos Para disminuir Los efectos ¿No? Para atenuar el golpe Para atenuar el golpe Y Y entre Él y yo Había eso de Platicar mucho Yo presionaba Y él se vio un poco Y a veces al revés Y eso hacía Que las cosas Pues Tuvieran otro tono Cuando menos Una rayita Menos al tigre ¿No? Así era No A veces había Cosas muy difíciles ¿No? Con su razón ¿No? De acuerdo A su particular Manera de pensar Que Por respecto A su Yo no quería Tomás No No estaba de acuerdo ¿No? Claro Pero que había Por ahí Una vertiente Por donde Se podía Joder Sin media De su Pico Y la Personal Por decirlo así ¿No? Que yo no iba a buscar Para su cuarto Y la Siento Me encontraron En paño Su Y no No Dejé Nada Dejé Para hacerlo De convencerlo Aquí Antes Que llegue ¿No? Y tome la tribuna Ahí En el Congreso Dejé Ahí Ahí Hicimos Hicimos Política La verdad Aprendimos Y hicimos Política Y desde luego Las Los acuerdos Y desacuerdos Con el gobernador En turno Eran serios O sea Pero el acuerdo Principal Fue cuando La reforma Política Cuando Planteó Vamos Dije Pues No puedo Decir que no O sea Nada más que esté loco Voy a decir que no Y Y eso hizo De que quizás Los costos De la transición De partidos Estado Al régimen De partidos Haya sido menor Tuvo un costo Pero bueno Reducido Reducido Y que hace ahora Permitió a la Oye Comentaba Mi directo Amigo Tomás Contreras ¿No? Pues ya mirá Que fuera Del alcance De la política ¿No? Pues me dedico A Escribir En Facebook Algunos Análisis Políticos Con Un pensamiento Oye Escribir Un pensamiento Sobre la esperanza ¿No? Algunos Poemas Y un Negocio Por allá Que Tengo Para Para ayudar Con mi Pensión Yo vivo De mi pensión Y Voy a Liste A mí me están Manteniendo Un problema De Pidémico Liste Para Un momento De A mí Me sumieron Una cosa 14.000 Y no Tuve Un pacho De llamar Al secretario De energía Pedro Joaquín Primera De Lo Hacía Pero Me atendió De inmediato Pero Estaba Yo tan molesto Que llegué Pues Que no Tienes Para Pagar ¿No? Yo te das cuenta Con esos muchachos Que lo que les sobra Es el dinero No porque No te entienden Sino porque No te deben Ser Y suena Increíble Y suena Increíble Que decir A las nuevas Generaciones Suena Increíble Porque Decimos A ver Fue funcionario Público Desde 1975 74 ¿No? Como El primer Gobernador Este Ha sido Presidente De De Distintos Organismos En el PRI Tengo entendido Que Presidió También Algunos organismos Dentro del PRI ¿No? Fue Dirigente De un sector Si no me equivoco Bueno Juvenil Juvenil De la CTM Y también De la CDP De la CDP Porque Comunicación ¿No? La Semedia Que correspondía A la CDP Pero Entré A la CDM Porque Empecé A Trabajar Como Doctor ¿No? Claro Ya no hay licencias Del Cusum ¿No es cierto? Ya no existe Ya no existe No, pero yo se Tengo la vida Guantable Entonces Ahí El Sindicato Va a Se pertenecer A la CDP O La A la CDP Ok Y después Pues Fui ungido Un tiempo En Martínez Robs Como Presidente Del Comité Alí Y bueno Y cargos Diversos Dentro del Gobierno Diputado Entre ellos Y se Pregunta La No es Que no se Decir Que no se Que no se Tienen mucho Dinero Don Rosero Y así Pero antes Precisamente Aunque Si Había Obviamente Lujos Comodidades Dentro del Cargo Se Ejercía El Poder Era como Que una Satisfacción Ejercía El Poder Más Allá De Entrar Al Poder Para Hacer Dinero No Todos Pero Existía Ese Romanticismo Por decirlo De alguna Manera Sí El Poder Tendrá Una Especie De Fueron Fiscano De Esta Actividad No De Que Tenga Una Donda Cabeza No Pero Obviamente Que Las Circunstancias Y Las Condiciones También Te Imporren Que Tienes Que Ser Duro Claro Ahí Está La Sensibilidad Porque Las Tienes El Tienes Tienes Oye Pues Yo quiero En lo personal Agradecerle Nuevamente Ahora las Puertas De Su Casa Este Está Muy Rico Sangre De Toro Muy Rico Chileno Y Este Y Bueno Y Por Supuesto A Don Tomás Que Me A Todas Las Entrevistas En Este Su Programa Porque El Programa Fue Creado Precisamente Por Él Para Poder Recopilar Todas Es Experiencias De Gente Como Usted Lo Primo Alonso Y Pues Que Mejor Que Las Nuevas Generaciones Puedan Enterarse En Voz Propia De Los Personajes De Este Tipo De Historias Y Dejarle Un Buen Consejo A Nuevas Generaciones Exactamente Pues Yo Quisiera Agradecerte No Y A Mi Prendido Y Directo A Mi No Tomás Una De Integración Que Yo Conozco Yo Digo Lo Digo Convencido De Lo Que Estoy Diciendo No Porque Lo Conozco Y He Mis O Actual Por Lo 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 Puedo Pro Pues A Los Quiero Agradecer Y También Diciendo Tu Cambio Dentro Del Ámbito Periodístico Objetivo Mineral Así Que Fue Para Mi Un Día De Lujo Haberlo Tenido En Esta Que es Su Casa Gracias Gracias Primo Por Aceptarnos Gracias Al auditorio Por Oírnos Creo Que Hoy Tuvimos Una Charla Con Un Hombre De Primer nivel Sobre Todo Un Personaje Político Muy Humano Muy Humano Y La Política Es Para Los Humanos Aquellos Que Sean Inhumanos No Pueden Ser Y Si Me Permiten Yo Les voy A pedir Que Nos Vamos De Pie Y Cerramos El Programa Con Un Minuto De Silencio Por La Memoria De Requisitos Que Se Fue El Día De Antier Por favor Cerramos Con La Mención Y Un Minuto De Silencio A Esa Extraordinaria Mujer A Que Yo Conocí A Quintra Con Trabajé En Diversas Trincheras De La Política Con Lo Que Pude Comprobar Freacientemente Que Su Alta Valida Como Mujer Quintanaro Eze Su Gran Calidad Humana Y Su Auténtica Mística De Servicio Cristina Salve Descansa En Paz Descansa Aquí Gracias.